Está planteado que estos foros eventualmente se lleven a cabo el 15, 22 y el 29 de julio. Entendemos que, bueno, los semáforos que están de aquí a junio y a mediados de julio, pues eventualmente esperaríamos que se estuviera cediendo la pandemia que estamos enfrentando. De manera que, pues yo sugiero, a reserva de lo que opine la mayoría, que lo pudiéramos dejar tentativamente para ambas figuras, ambos esquemas, sea presencial o sea virtual. Y esa sería una de mis sugerencias respecto de la parte en la que comenta también nuestro compañero diputado Montalvo. Bueno, pues sí entiendo que en la base primera, en la base, bueno, probable, no, déjenme ver en dónde lo encontré. En la base segunda, sí hace mención de a quién va dirigida. Ahora mismo ya la perdí, pero sí viene en la fracción 1, inciso 1, dice, se enviarán al correo todas las opiniones, sugerencias, propuestas, consideraciones por parte de personas, dirigentes, servidores públicos, organizaciones, miembros de la academia, cámaras, consideraciones, colectivos, consejos y a la ciudadanía en general. A lo mejor sí tendríamos ya no que precisarlo solamente en un inciso dentro de la fracción segunda, sino a lo mejor como parte del subtítulo de la convocatoria para que sea, digamos, como más puntual que se está invitando a todas estas organizaciones a participar en este foro. Y por lo que decía mi compañera Ruth respecto de la cuestión temática, me pareció verlo en el, o lo veo, en el inciso 3, en el que se recibirán propuestas temáticas y de ponentes para realizar los foros según las circunstancias, según la segunda fase. Pero si habrá que hacer algún abundamiento respecto de que efectivamente tiene que ser agrupados en términos de las iniciativas presentadas por diputadas y diputadas, creo que no estaría de más. Así que quizá hacer más puntualización en esos dos temas de la parte del, que se ordenen temáticamente y respecto a quienes se están convocando. Es cuanto. Gracias. Gracias.